Especialistas de México y Costa Rica trabajan en la restauración de dos esferas de piedra precolominas de 1,90 y 1,80 metros de diámetro y elaboradas hace más de 500 años por indígenas de la zona sur costarricense. Isabel Medina González es arqueóloga mexicana y participa en las labores. Representa el momento más cumbre de las intervenciones en este sitio, ya que se culminó la restauración de las dos esferas más grandes del alineamiento y sobre todo de la esfera B, que era la que tenía mayores deterioros. Las esferas se encuentran parcialmente enterradas y pertenecen a los dos únicos alineamientos originales de esferas precolominas conservados en la actualidad en el territorio conocido como el Diquís. Javier Fallas es el encargado del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional de Costa Rica. Los trabajos son fruto de investigaciones hechas por más de cinco años, los cuales iniciaron con un proceso de diagnóstico donde se registraron todos los deterioros que tenían en superficie estas esferas y a partir de ahí hemos estado tomando acciones de conservación preventiva y hasta este momento se les hacen las intervenciones in situ. El trabajo de restauración está a cargo del Museo Nacional de Costa Rica y de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México en el marco de un programa de cooperación bilateral educativo-cultural entre ambos países. Acabez.